En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Plantear una reforma constitucional que regule los nombramientos de comisionados y en su lugar sean juntas de gobierno fue uno de los principales temas durante el arranque de la reunión plenaria de los senadores del PAN en Michoacán para elaborar la agenda legislativa del nuevo periodo de sesiones. Lo que estamos planteando o vamos a plantear en esta reforma es que haya nombrado por el Senado de la República una junta de gobierno que asuma los poderes y no un comisionado de facto, una junta de gobierno que asuma los poderes y que una vez normalizada la situación en cierto tiempo determinado convoque a elecciones cuando éste se puedan llevar a cabo. En rueda de prensa, el coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional en la Cámara Alta, Jorge Luis Preciado Rodríguez, indicó que con la reforma al artículo 76 constitucional, fracción quinta permitirá decretar la desaparición de poderes en algún estado con descomposición social grave como la que vive hoy Michoacán. Lo que está pasando en Michoacán en este momento y las decisiones que está tomando el gobierno federal ya estén previstas en la constitución y que si el día de mañana algún estado entra a esta misma situación como puede ser Oaxaca que está muy latente o Guerrero, tengamos la solución legislativa para que no se estén dando situaciones de facto en las cuales no esté participando el Congreso. Creo que esa es una de las propuestas que vamos a discutir, a plantear. Acompañado por Gustavo Madero, presidente de su partido, Preciado Rodríguez subrayó que entre los temas prioritarios de la agenda legislativa se encuentran las normas secundarias de la reforma energética, telecomunicaciones, la consulta popular y la reforma constitucional al Distrito Federal. Con información de Sandra Saenz, Informa, Cuasar TV.